buenos días queridos amigos me encuentro en esta linda comunidad de san antonio de la calera ubicada en el valle de joaquín amaro para los que conocen un saludo para ustedes para los que no conocen gracias por mirar mi vídeo espero que les guste me encuentro en esta linda comunidad miren por la regular cuando estoy por acá me salgo a caminar en las mañanas y me pareció muy bonito ahorita sacarlo tenemos unas temperaturas un poquito fresquecitas ya que ayer llovió pues bastante fuerte no se puede decir que tormenta ni tampoco un agua cero fue muy bonito lo que yo vio así están las cosas miren por ahí observamos una casa recién hecha por ahí de un hijo de don lino vela saludos para ese señor por ahí está la auditorio muchas flores muy bonito día que nos va a hacer hoy un bonito día en la forma de que está muy de un lado y esperemos que vuelva a llevar de vuelta bien que bonito se mira excelente para caminar en las mañanas o por las tardes también carretera rumbo a villanueva dispensen y pues con esto mis cámaras los voy a llevar a donde está el hotel sabemos que ya está construido que ya está casi un 90 por ciento terminado estoy invitado para sacarle un vídeo de adentro lo que ya es el hotel ya habitable esperemos en dios que todo se le dé bien a este señor que que su inversión que ha hecho ahí valga la pena miren que bonito la vista desde la carretera hacia el hotel miren con una vista excelente ya mirarán el vídeo de ustedes que voy a sacar de de arriba para abajo ahí está la casa del señor con bonito vela por allá observamos observamos un poquito de la casa de don lico claro saludos para ustedes señor lico saludos desde aquí desde su rancho mi rancho su rancho rancho de todos los amigos saludos para la gente de finis los ángeles chicago por ahí en texas también tenemos mucha gente de por aquí saludos para ustedes no se diga ayua esas flores saludos para ustedes miren que lindo se encuentra esta mañana aquí la verdad que es un gusto sentirse uno de estas mañanas fresco como la lechuga pero en realidad está fresco la temperatura está fresca excelente para caminar como se los digo un saludo buen día 18 de septiembre estamos en mes de la patria 2020 saludos para todos espero que les guste este vídeo si les gusta compártanlo denle like suscríbanse señores no soy muy una persona muy activa al youtube pero cuando vengo aquí a mi pueblo me entretengo me gusta hacerlo saludos buen día